Muchas personas antes de finalizar el año o a inicios del nuevo se plantean cumplir propósitos personales que a veces se cumplen. Para los expertos es importante tener objetivos positivos, pero esto debe de llevarlos a hacer un plan de vida y cumplir metas personales. Lo primero es escribirlas, especificar, dejar bien claro qué significa cada meta y luego de eso también hay que ordenarlas, porque tenemos metas personales, metas económicas, metas laborales, metas profesionales, metas entre familiares. Y el primer punto es que hay que ponerle una fecha específica, cuándo la voy a iniciar y cuándo yo tengo que terminarla. Luego que tengo yo esa lista, las ordeno por prioridad, las enumero, cuál es la que más deseo o cuál es la que más me urge. Constantemente revisar esas metas. Obviamente no todas las voy a lograr cumplir en el tiempo que yo me lo establezco. Es importante conocer sus capacidades y qué puede lograr. Mantener la disciplina de cumplir los propósitos. No olvidar que las tengo que hacer en presente. Yo voy a, no, yo voy no, voy a hacer en tiempo presente. ¿Por qué? Porque es una manera como yo también educo y condiciono al cerebro que quiero hacer eso. Obviamente que para poder cumplir esas metas tengo que ver cuáles son mis, digamos, mis habilidades, lo que yo sé hacer, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis habilidades. Y en base a eso yo hago perfectamente un plan. Los propósitos es escribirlos, porque si solo los digo, generalmente no funciona. Y algo relevante es reconocer sus propios logros, celebrar el cumplimiento de las metas. Hay que celebrar lo que logramos. Pero hay un problema. El concepto de logro. ¿Cuál es el concepto de logro que manejamos? Un logro, ah, se graduó de la universidad, le dieron aumento, se cambió un trabajo mejor, viajó. Entonces el concepto de logro lo hemos minimizado. Cuando el logro, solo el logro en la mañana de levantarse de la cama, es un gran logro. Pero esas pequeñas cosas hay que celebrarlas. Por ejemplo, una vez al mes, consentirse, celebrar, o lo que me de trabajo, un café, un postre. Lo importante es la voluntad de querer hacer las cosas. El año comienza y aún es tiempo de replantear el plan de vida. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Gracias. 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 Gracias.